Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Fíjese que está diciendo ahorita el presidente López Obrador Que se reparó el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco Que ayer había dicho y se lo transmitimos aquí Que había sido afectado y que por eso la Ciudad de México la pasaba mal Y está transmitiendo este video el presidente Vamos a escucharlo Esto fue lo que impidió el abasto Se abrió el ducto y se tuvo que cerrar También cuando se tiene que cerrar Pues ya no hay manera o cuesta más detectar Donde están las fugas Y en donde están robando combustible Ya se reparó Ayer estuvo funcionando Hasta las 10 de la noche Teníamos previsto Este fue el informe que nos dieron en Pemex Que hoy a las 5 de la mañana Íbamos a poder regularizar Por completo el abasto en la ciudad Pero a las 10 de la noche volvieron a afectar El ducto ya de nuevo se está reparando De todas maneras ya se tiene gasolina suficiente en la ciudad Y es cosa de distribuirla a las estaciones A partir de hoy inicia una etapa nueva Un reforzamiento Les decía yo En los 1.600 kilómetros de los 6 ductos principales del país Ya está el plan para reforzar la vigilancia en ductos Desde luego van a continuarse los repartos El abasto a gasolinerías con pipas Y poco a poco vamos a ir normalizando la situación Esto también es interesante Miren Toda una estación de almacenamiento De gasolina robada En la carretera de Monterrey a Reynosa Son sistemas Paralelos De distribución También por eso se Reciente Lo del abasto Porque Era una red De distribución Existe todavía La estamos desmantelando Y Todo esto Es lo que estamos Enfrentando Repito Le Agradezco mucho a la gente Por su Apoyo Por su comprensión Les digo que tenemos Gasolina suficiente Y diésel Y turbosina Suficiente No hay un problema De escasez De combustibles En el país Tenemos reservas Suficientes Suficientes Y En tránsito Más abasto De combustibles No puedo decirles Por razones Obvias En qué cantidad Pero suficiente Para resistir Sin problema Para que no No se Desesperen Para que no haya Pánico Yo estoy acostumbrado A hablar con la verdad Les digo No hay problema De abasto Y lo vamos A resolver Pronto Lo de La escasez En Algunas Gasolinerías O centros De distribución Téngannos Confianza Vamos a salir Bien No nos van A vencer Estos Corruptos Entre todos Vamos a poner Orden En este tema Y entonces Vamos a limpiar Al país De corrupción Cuento Con el apoyo De todos los miembros Del gabinete Y diariamente Estamos atendiendo Dijo el presidente López Obrador Justo antes de que nos enlazáramos Que ya vamos Hacia la normalidad De abasto de gasolina En Ciudad de México Estado de México Y otros estados Eso es lo que dijo El presidente Hace un ratito Ya lo han escuchado ustedes Amigas, amigos De Tlanepantla Antes De comenzar El acto Creo Que debemos Rendir un homenaje Guardando un minuto De silencio Por el fallecimiento De El padre Del actual Gobernador Alfredo del Mazo Que por eso No Nos acompañó En este acto Me recibió Le di un abrazo Que transmito A todos sus familiares Y recuerdo también Que Alfredo del Mazo Padre Fue gobernador De el Estado De México Les pido A todos Que de pie Guardemos Un minuto De silencio De silencio De silencio De silencio De silencio Gracias. Gracias. Ciudadana Lidia María Cacho de Beiro, al nombre del Estado mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Gracias. Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de la autoridad. Le ofrezco una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este año. La visita a Grecia de la canciller federal alemana Angela Merkel ha provocado protestas masivas y violentas en Atenas. Sin embargo, la mandataria se ha referido de manera muy optimista a la economía helena, mientras que el primer ministro ha hablado de una relación de confianza. Miles de activistas paralizaron varias vías de la capital, pero luego fueron dispersados con gases lacrimógenos por los antidisturbios. Algunas escenas mostraron una gran tensión. Los manifestantes atacaron vehículos policiales y lanzaron piedras. La agenda de Merkel incluye reuniones con altos cargos, entre ellos el primer ministro y el presidente. La canciller federal ha felicitado a Alexis Tsipras por las reformas emprendidas. Ha destacado que la recesión ha disminuido y que comienza un nuevo periodo. Eso sí, ha dicho que todavía no se trata de la recta final. Pero vamos a repasar en más detalle por qué Angela Merkel y su visita provocan tanto rechazo y controversia entre los ciudadanos griegos e incluso entre algunos políticos. En la primera jornada de este viaje, la líder alemana aseguró que Grecia, que puede contar con su país y su amistad, en primer lugar porque las dos naciones son aliados en la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, parece que no todos creen estas palabras. El ex ministro de Finanzas griego calificó la visita de inspección del desierto que ella misma creó en el país con su política de austeridad. Además, teniendo en cuenta la escasa popularidad de Merkel, ha habido que tomar medidas en Atenas antes de su llegada, entre ellas la prohibición de realizar manifestaciones y el despliegue de 2.000 agentes de policía. En los medios opinan que Merkel aprovecharía este viaje para presionar en pro de más reformas, mientras que algunos destacan incluso que se trata de una gira victoriosa. El profesor de Historia Contemporánea, José Luis Orella, señala que la Unión Europea es culpable por la situación en Grecia. Destaca que hay casos de otros países que han logrado mejorar su economía sin imposiciones por la fuerza. El gobierno griego no tuvo ningún tipo, se puede decir, de libertad de acción a la hora de desarrollar una política económica independiente o autónoma a las directrices de la Unión Europea. Y desde luego la Unión Europea, las directrices que sigue, tienen una gran influencia determinante del gobierno alemán en ese caso. Así que desde luego el gobierno griego no tenía otro tipo de capacidad de desarrollar otras políticas. Más cuando ahora se ve que, por ejemplo, gobiernos como el húngaro o el polaco no han llevado medidas de austeridad, sino medidas más bien de apoyo social. Resulta que llevan unas economías dinámicas, activas, casi con plenitud de empleo, sin desempleo. Y desde luego llevando una línea económica muy distinta a la de austeridad que tuvo que realizar el gobierno griego, obligado por las directrices de la Unión Europea. Así que, como digo, aunque tenga una visión política el exministro Varoufakis, no le falta razón, aunque habría que explicar el contexto bastante más complejo. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy viernes 11 de enero de 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues déjenme decirles que hoy reforma, ¿no? Sin forma, no sin antes decirles, cualito de la ley, bon giorno, good morning, bareb, andubra, etubra. Y bueno, pues hoy se ampara Dechamps en pleno operativo anti-Watchicol Carlos Romero Dechamps, líder del sindicato petrolero, se amparó contra el orden de aprehensión o citatorio judicial. También persisten las filas y cambian transporte, aunque en algunas estaciones de la Ciudad de México no hay gasolina, miles siguen haciendo fila, en tanto que otros optan por el transporte público. Y bueno, pues también reducen en SFP salario a 47 altos funcionarios. Y bueno, pues ayer hacían en Miramontes todo lo que son las gasolineras de Miramontes, Tasqueña, Escuela Naval, EG3, algunas están cerradas también por allá por EG10. Entonces, me informa nuestro ciberauditorio, también nosotros fuimos a corroborar que efectivamente estuvieran cerradas. Algunos dicen que no hay para cuándo les hurtan y algunos estaban hablando de que a las 5 de la tarde les hurtían. Pero bueno, han hecho colas, un hombre estuvo haciendo una fila enorme, yo creo que desde, dice, desde la mañana que vino a dejar a su hija. Dice, me platica el testimonio, vine a dejar a mi hija aquí a Escuela Naval y dice, estoy desde la mañana formado porque se acabó, cuando llegué ya se había acabado la gasolina. Dice, y surten supuestamente hasta las 5 de la tarde, entonces desde la mañana el señor está formado para obtener pues la gasolina. También, evalúan constructoras y ir a arbitraje internacional, 4 constructoras analizan si aceptan oferta de gobierno por cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco o lo llevan a un tribunal internacional. También, exaspera escasez, denuncian reventa, me voy a quedar aquí, también resignan a, se resignan a la espera. Y estrena cultura, oficinas en Tlaxcala, también dan pipa, respiros leve a las gasolineras y sufren recolectores para cargar diésel, así es que si también empieza a fallar el servicio de recolecta de basura ya sabrá por qué. También hacen fila en gasolinera cerrada y presentan taxi volador en el CES, lanza madura un viva México y llamó Donald Trump a saltar muros. Las pipas también sufren y se meten a la fila en Polanco y bueno pues ya también nos reportaron que la gente de repente dice, la gente está muy loca, dice, y ya se empezaban a agredir y a golpear por no dejarse pasar y para que no se metieran en la fila y algunos vivales que se querían meter en la fila. Y bueno dice, saturan el INER, casos de influenza, en plena temporada alta de influenza, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias operan con saturación, informó el subsecretario de Secretaría de Salud, Grigad. También disculpa, difícil, no debe haber sido fácil para Olga Sánchez encabezar acto en el que el Estado mexicano se disculpó públicamente con la periodista Lida Cacho. Y bueno pues, también recibe notaría y va para Fiscalía Daniel Reyes Morán, recién nombrado notario en Jalapa, se perfila como candidato del gobernador Cuitláhuac García para la Fiscalía de Veracruz. Y se frena tras ocho años la producción de autos. En 2018 la producción de vehículos ligeros cayó 0.61% respecto a 2017, su primer retroceso en ocho años, según cifras del INEGI. Y bueno, el R de Congo, un bote histórico en Demitaint, también no daremos marcha atrás con Plan, dice Pemex. Hay Antoma clandestino en Guanajuato y algunos quieren crear psicosis, dice Andrés Manuel López Obrador. Y bueno pues también déjenme comentarles que, dice, descartan las pipas de Sabasto, resuelven poco a poco. Y Nosferatu Remake Imperdibles, del Nosferatu 1992 al de 1979 o el de Scarface de 1932 a la obra de Brian De Palma de 1983. Algunos refritos bastante interesantes, que bueno, vale la pena, dice, tener, dice. ¿Y qué hacer este fin de semana? No te quedes en tu casa y mejor disfruta el cine de The Ripstein en la Cineteca Nacional o festeja el nacimiento de Elvis Presley en Lunario. Y bueno, pues también desconoce OEA, mando de Maduro, el organismo internacional, no reconoció la legitimidad del segundo periodo presidencial de Maduro en Venezuela y pidió nuevas elecciones. También detienen a directivo de Huawei, dice, un directivo de la empresa china de telecomunicaciones Huawei fue detenido en Polonia, acusado de espionaje, informó hoy el gobierno polaco. También se agota el tiempo para May. Teresa May sufrió esta semana dos derrotas que han limitado su capacidad de trabajo en caso de fracasar en la votación, dice, sobre el Brexit. Bueno, la Blackberry del Chapo, el espionaje internacional, también se congelaron cuentas vinculadas a Huachicol y detenidos por sabotaje, lo dice Cegop. Y hay huachicoleros, dice, detenidos en flagrancia, se iniciaron ya las carpetas de investigación. También se presume enfrentamiento tras hallazgo de 21 cuerpos, se dio pista a PGR, el fiscal de Tamaulipas. Guardia Nacional no resolverá el problema y socava el régimen constitucional, dicen expertos. También denuncia gobierno de Alfaro manipulación de cifras delictivas en Jalisco. Anterior administración ocultó datos sobre delitos de la Ciudad de México, lo dice la Procuraduría Capitalina. También tuvimos el caso de estos trailers que llevaban cuerpos, recuerda usted, que bueno, este fue el caso de Jalisco, ¿no? Los megatrailers que parecían, pues, dice uno, semejos andantes, ¿no? Y los famosos, dicen, más cerebritos, además de brillar en los escenarios, famosos como Dolph Lundjer, brillaron antes en las aulas de la universidad. Y bueno, eso es poco conocido, ¿no? Casi siempre han asociado que los artistas y demás, pues, no son buenos estudiantes, pero no, hay muchos que son muy buenos estudiantes. Y bueno, vaya que también saben brillar en el arte. Y bueno, también, bueno, pues, algunos acuden a las bicicletas, dicen, ven, crisis pionero de bicicletas y desafía a un rival noble al oro. También, dice, problemas migratorios afectan ahora a México. Altos intereses golpean más a países pobres y obligan a oponentes en Nicaragua a ocultarse. Se quejan sin refugio en guerra de sauditas en Yemen y es águila un arma de caza, la pregunta. También, bueno, pues, esto es lo que nos dice hoy Reforma. También reciben México más cruceristas y capitán silencioso. Y si el capitán de Pemex, Octavio Romero Oropesa, saliera a explicar todo, ha llamado la atención que el CEO deje en el aire muchas dudas. También concreta Secretaría de Cultura la mudanza a Tlaxcala. Tres meses de expectación y espera. Se concreta ya la mudanza de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, aunque aún no se atenderán asuntos en la Ciudad de México. También suspira el maligno realmente macabra. Dice, suspira el maligno. No logra causar miedo y adentrar. Dice. Dice, una atmósfera macabra al espectador. Dice. También. Broly, delicia visual. La vigésima película de Dragon Ball. Presenta batallas que no se detienen. Diálogos escasos y acción desenfrenada. Dice. También Vox Lux. Provocativa. Dice. Seductores y talentosos, pero moralmente reprobables y llenos de defectos. Dice. Tienen su lado oscuro. Solo dice recordar los espectáculos de gladiadores o las ejecuciones públicas. Así como dice el placer en el dolor ajeno. Es una cuestión de la que habla Vox Lux. Y bueno, pues hay que ir a ver. Esto es lo que tenemos en La Veo o No La Veo, que nos recomienda Reforma el día de hoy para el fin de semana. Para este fin de semana. También tenemos cifras ya. Algunas. Algunas encuestas. Encuesta dice. Cerrar los ductos por tiempo indefinido. 79% perseguir a los responsables de este delito. 62% está en acuerdo. 27% en desacuerdo. También el gobierno cerró ductos de combustible para combatir el robo de gasolina. Pemex está de acuerdo o desacuerdo. Y cree que el gobierno de AMLO lograra acabar con la corrupción y robo del combustible. 50% dice que sí. El 41% dice que no. Y en su opinión. Dice. Qué medida sería la más eficaz para acabar con el robo de combustible a Pemex. Y bueno, pues están súper divididas. Mucha gente aprueba todas las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador. Dice. También el arribo de caravanas migratorias a Tijuana y Mexicali. Intensificó el trabajo del consulado de México en San Diego. Afirmó su representante. También busca Pemex frenar deuda y producir más. Dice. Claves para el consumo eficiente de gasolina. Y qué tanto sabe sobre el mazapán. Riquísimo y súper saludable. También dice. Quedaron mucho a deber NFL. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma. El día de hoy vamos a ver qué nos dice la prensa. Hoy la prensa nos informa. Cribillan a dos mujeres dentro de una estética. En la alcaldía de Gustavo Amadero. Dice. Policías escucharon detonaciones. Y pues al llegar ya estaban. Y habían fallecido estas mujeres. También abaten a cinco durante un enfrentamiento en Tamaulipas. Un castrense. Dice. También falleció. Y ejecutan a distribuidor de droga en peligroso barrio. También de la Gustavo Amadero. A plena luz del día le metieron pues unos tiros. Y bueno, pues también. Dice. Quedan atrapados en avión durante cuatro horas. Y hay dos. Dice. Hay de baches a baches. Dice. Estas trampas son los baches en las calles de la capital del país. Y bueno, pues hay que empezar a reportarlo. Porque también están haciéndose muchos baches en Coyoacán. Y delicada la salud de la madre de El Chapo. Dice. Pide verlo. También taxistas viven verdadero viacrucis por un combustible. Y los apañan con maricuana, tubos de vidrio y jeringas. También pagan a transportistas de la seda escasez de gasolina. También dice. Les pega. Dice. Y mejore la calidad de aire en la Ciudad de México por escasez de gasolina. Dice. Esto tendremos que ver positivamente. Estaba muy contaminado el cielo. Y bueno, pues ahorita bajó la contaminación. Repiren policías estatales. Agresiones de sujeto. También abaten a cinco durante un enfrentamiento en Tamaulipas. Dice. La teoría del actor Red impone un giro conceptual en la sociología. También. Las reacciones contra Romero de Shams. La víctima y su derecho a impugnar decisiones del MP. Esto es lo que nos dice la prensa el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la jornada. Y bueno, pues hoy la jornada nos dice. El desabasto en la Ciudad de México por un doble sabotaje aducto. Lo dice AMLO. Anuncia que reforzará la custodia en esa red de distribución. Y dice. Ya fueron congeladas cuentas bancarias ligadas al robo de hidrocarburos. Informa Sánchez Cordero. Invita a la sociedad a sumarse al plan No seremos cómplices. Pemex en la lucha. El huachicoleo. No hay marcha atrás. Asegura que la estrategia del gobierno federal es efectiva. Se mantendrá la distribución con pipa y la vigilancia a la infraestructura. Y sostiene que se avance la normalización del reparto de gasolinas. La Canacar ofrece 3.500 autotanques, pero demanda seguridad. También atorados en Pajaritos. Tuxpan y Tampico. 36 barcos petroleros. Desde hace varios días están a la espera para descargar. Dicenal lo niega. Conductores dosifican su combustible en la Ciudad de México. También compras de pánico agudizan los problemas de suministro en estados. Y Alcaldía del Estado de México cubrirán el costo del traslado de combustible. Peligra la distribución de alimentos por la falta de energéticos. Y suman 1.250 millones las pérdidas económicas en tres entidades. Lo dice Coparmex. Y apoya el FMI las medidas aplicadas contra ese ilícito. También de mantenerse la escasez tendrá efectos sobre la economía. Dice el Banco de México. Maduro asume nuevo mandato. La OEA lo declara ilegítimo. Y bueno, Venezuela es centro de una guerra mundial del imperialismo. Dijo. El organismo aprueba resolución de que lo desconoce y México se abstiene. También insta a que se realicen nuevas elecciones presidenciales. El gobierno de López Obrador se ofrece como un puente de diálogo. Amada a Donald Trump con declarar la emergencia nacional en un nuevo intento para que le sean aprobados los fondos para la construcción de su muro fronterizo. El presidente en visita a McAllen, Texas, dijo que con esa medida podría ampliar recursos militares para la valla. También repitió que si no logra resolver la disputa con los demócratas para poner fin al cierre parcial de su gobierno. Dice tengo el derecho de declarar esa emergencia. La emergencia también está en Indonesia y nadie apoya a la gente migrante de Indonesia o la gente que necesita migrar por los sismos y por las erupciones. Se cumple resolución de la ONU por los abusos a los periodistas. A la periodista en 2005 ofrece el Estado mexicano disculpa pública a Lidia Cacho. También Secretaría de Gobernación dice este gobierno se compromete con la libertad de expresión. Qué terrible que los mismos medios digan que tiene que ser muy difícil. Sea que se han quejado mucho en que otros gobiernos no resuelven y no dan la cara cuando hay algunos problemas en torno a lo que es la libertad de prensa y a estas atrocidades contra la gente, los periodistas, cuando atacan contra sus derechos humanos. Y qué feo que digan qué terrible, qué vergonzoso que ahora tengan que disculparse. Al contrario deberían de dar las gracias que alguien que no tiene y se supone que ver en el caso, porque supongo que la Secretaría de Gobernación, la señora Sánchez Cordero, no tiene nada que ver, se supone, pero está dando la cara y está pidiendo una disculpa pública. Cómo es que se burlan ya y manejan este doble mensaje, ¿no? Pareciera que los mismos medios son los que mandan a hacer este tipo de atracos también a sus propios periodistas y se debería de investigar a los propios medios para saber si de ahí vienen y si son fuegos amigos, ¿no? Protegerán a todo aquel que denuncia arbitrariedades y pide la escritora reparar el daño a las miles de víctimas. También, bueno, pues en este caso es lo que dice hoy la jornada. Juegan al doble mensaje cuando ellos mismos se ponen. Los mismos de la jornada son parte del espionaje, los mismos del Imer son parte del espionaje y también han sido víctimas de atrocidades a sus periodistas, ¿no? Y desgraciadamente juegan al doble mensaje. Y bueno, pues Excelsior surge y dice surten a usuarios gasolina en bolsas, imagínense. Ante la prohibición en Jalisco de vender gasolina en bidones, automovilistas resultaron sorprendidos de que la gasolinera y los gasolineros zapopanos la ofrecieran en venta al, dice, en bolsas. Dice, y bueno, pues esto es peligrosísimo porque puede causar incendios y accidentes. Así es que por favor no compren ni en bolsas ni, como dicen, en bidones ni en galones, ¿no? Vamos a ser un poquito más prudentes en este aspecto porque puede causar una situación ya de algún accidente, dice. Y Jennifer López debuta como directora. Diego Lainez ya es jugador de Betis. Dragon Ball se estrena con doblaje original por presión de fans. Y Javier Camarena en busca de un alto valor fonográfico. Congelan cuentas a huachicoleros. Los López Obrador sabotearon el gobierno, anunció capturas y acciones de inteligencia financiera contra el robo de gasolina. Refuerzan vigilancia en 1.600 kilómetros de la red de suministro. También huachicoleo una realidad en la Ciudad de México, pese a falta de denuncias. Ni un paso atrás en combate a huachicolero. López Obrador también reduce plan anti huachicolero, 94% de este delito en el país. Y ajuste de multas de tránsito en la Ciudad de México será de 4.83%. Para este 2019 las multas de tránsito tendrán un ajuste de 4.83%. Esto con base al aumento que diera a conocer el Inegi en la UMA. También López Obrador arranca programa Jóvenes Construyendo el Futuro. También varados, 24 buques en Veracruz suman hasta un mes sin descargar combustible. Maduro desata caos regional, asume segundo mandato. El venezolano tomó protestas ayer y fue desconocido por gobiernos de América Latina, Estados Unidos y por la OEA. También bajico alerta por inflación ante desabasto. Y si no se atiende a tiempo el problema del retraso en la distribución de gasolinas, se afectaría crecimiento e inflación. También alimentos suben de precio en Morelia por el desabasto de gasolina. El precio de las verduras aumentó hasta en un 50%, señalaron algunos clientes que acudieron al mercado de abasto de Morelia. Fallece el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González. También ayer se pronunció, bueno pues dando el pésame a Andrés Manuel López Obrador. Y pide Secretaría de Salubridad a población vacunarse contra la influenza. La Secretaría de Salud reconoció que a mitad de la temporada de influenza, se han registrado 1.938 contagios y el fallecimiento de 143 personas, lo que representa un aumento respecto al año pasado. También un juez desestima parte de demanda de Ashley Jude contra Westen. Y tercer día consecutivo de desabasto del combustible, también encargados y despachadores desconocen cuándo se normalizará el servicio. También dice las primeras palabras de la Inés como jugador de Betis, lo vemos aquí muy guapotón y muy feliz en una foto. Y también dice con esa cadenita compras esa madre, dice el bronco a mujer que pide ayuda. Y tras formarse 35 horas en gasolinera bloquean avenida en Gustavo Amadero. Asaltan también una gasolinera en la Ciudad de México en plena crisis por desabasto de combustible. El Chapo mandó espiar teléfonos de su mujer y amantes por celos. Y bueno, América suma una baja más. Pareja asalta gasolinera en Aguascalientes. Maduro dice grita viva México durante toma de protesta. Bueno, también desmiente mensaje de Watts por supuesta falta de gasolina en Oaxaca. Y él es el bandido, dice lo reconoces, la policía lo busca. También encuentran toma clandestina de combustible atrás de una clínica. Y niñeras mexicanas demandan a una empresa y ganan 65 millones de dólares en Estados Unidos. También dice ya hay una alerta por el desabasto maduro de esa polémica. Se espera ambiente frío en gran parte del país. También batalla campana en Silao por un lugar en la fila de gasolinera. Y abogados piden a la Secretaría de Relaciones Exteriores que el Chapo regrese a México. También desmiente el mensaje de Watts por una supuesta falta de gasolina en Oaxaca. Donald Trump insiste en declarar emergencia fuertes por muchos años, dice Maduro. También proponen elecciones anticipadas en Reino Unido. Así fue el cierre fronterizo en San Isidro por simulacro de Estados Unidos. También escasez a queja a Venezuela. Y bueno, vemos también, dice tener gasolina almacenada en casa es peligroso para tu salud. Imagínense, también ya huele en las calles a gasolina, ¿no? Que algunas personas la llegan a derramar por ahí. Y bueno, pues es cuestión de salud pública. Nos podemos intoxicar. También Banxico alerta por inflación ante desabasto. E identifique, dice, mis gastos como hormiga y estoy aterrado, dice. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Excelsior. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa. Hoy tenemos el semáforo, el termómetro. Hoy nuestro termómetro está en amarillo. El nuevo sistema frontal e ingreso de aire húmedo del Pacífico. Traerá rachos de viento superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, de Niebla. También en gran parte del Valle de México. También vamos a tener... Vamos a tener eventos del norte. Va a estar muy, muy frío el clima hoy. Vamos a tener eventos del norte. Vamos a tener eventos del norte. Dice, temperaturas mínimas en sierras de Chihuahua, Durango, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México menores a menos 5 grados centígrados. De menos 5 a 0 grados centígrados las vamos a tener en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas e Hidalgo. Y de 0 a 5 grados centígrados temperaturas en Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Morelos. Lo que es el norte del país y más o menos el centro va a estar un poquito, más o menos, no tan alta las temperaturas, pero bueno, ya arriba de 0 grados centígrados. Y bueno, también hay condiciones para que se forme una nueva tormenta invernal. Y les comento que vamos a tener evento de norte en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec en Oaxaca y en Chiapas con rechos superiores a 70 kilómetros por hora. También, bueno, pues esto es lo que esperamos en el clima dentro de la República Mexicana. El clima en la Ciudad de México. Hoy tenemos 7 grados centígrados, son 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos cielo despejado, vamos a tener luna creciente iluminada en un 26.41%. También vamos a tener intervalos nubosos el día de hoy. Y tenemos 22 grados centígrados como temperatura máxima y vamos a tener un 6 grados centígrados como temperatura mínima. Y bueno, va a haber vientos entre 7 y 24 kilómetros por hora aquí en la Ciudad de México. En Monterrey vamos a tener una temperatura máxima de 21 grados centígrados, una mínima de 13 grados centígrados. En Mexicali vamos a tener 22 grados centígrados como temperatura máxima, 8 grados centígrados como temperatura mínima. Mientras tanto, en las finanzas Citibana Mex nos informa que el dólar hoy se vende En 19 pesos con 45 centavos está la compra en 18 pesos con 60 centavos. El euro estará la compra en 22 pesos con 0.03 centavos. Estará la venta en 22 pesos con 0.04 centavos. Ha bajado el costo de estas divisas y por lo pronto vamos a tener que el Dow Jones... Y bueno, pues hoy el Dow Jones está en 122.80 puntos que corresponde a 0.51% está a la alza. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Excelsior, el clima, Citibana Mex también. Y bueno, pues hoy el diario Sin Límites 24 horas nos informa. Termina la era de los ninis, ahora serán productivos. También muere Alfredo del Mazo González. Bueno, pues ya ahí tienen en el Twitter las fotos que tomamos ayer de las gasolineras, cómo están en Miramonte, sobre todo. Y bueno, si tienen algunas fotos que nos quieran hacer llegar, ya pueden comunicarse a nuestro Twitter, arroba, tere, guión, bajo, mi delega. Y vemos pues a la gente que está, dice, ¿Hasta cuándo? Es la interrogante, lo que sea necesario. Dice, Neil, y bueno, estaremos al pendientes también de la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, que déjenme decirles que está teniendo un éxito este hombre. 40.500 aproximadamente espectadores, gente viendo su conferencia de prensa, que a veces, por ejemplo, Enrique Peña Nieto tenía muy, muy poca audiencia, pero bueno, ahora está haciendo una sensación Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esperemos que el canal de YouTube le dé su botón este plateado, ¿no? Que lo reconozca como una, pues un buen espectador, como con su premio respectivo, por tantos espectadores que están jalando a YouTube. Entonces esperemos que YouTube a nivel internacional le dé su premio, ¿no? Por ahí, y maquillaje a índice delictivo de la ciudad acusa a Godoy. También no le hagan caso a la prensa, el pueblo me quiere, dice Donald Trump. Diseños cruelty free, y Dallas enfrenta contra los Rams en el divisional de la NFC. También Maduro arranca nuevo mandato bajo fuerte presión internacional. También OCDE, 20% de egresados, laboran en la informalidad, y taxistas sufren pérdidas por filas en gasolineras. También, dice, la escuela de Venom está en camino, según Barrett y Sony Picture Bank, contratado a Kelly Marcer para escribir un guión para una segunda entrega de la saga. También transportistas preocupados por escasez en Michoacán, Patrick Mahomes va por su confirmación contra Colts en el divisional de la AFC. Y con bicicletas bajan 50%, dice 50% delitos en el Zahualcóyotl. Y Cruz Azul recibe a Chivas en la jornada 2 de la Liga MX. También Hacienda contrata coberturas y blinda precios de petróleo. Jaimenga García, dice, ex Liga Mayorista, anuncia su retiro de los diamantes. Cnet revelará, dice, daños al turismo. Y en Tamaulipas hayan 24 cuerpos calcinados. Guanajuato presenta decálogo, limita gasolina a 500 pesos por auto. También le informan que en algunas gasolineras se está limitando el consumo a 200 pesos. Gobernador de Aguero del programa, protege asistencia funeraria. Y preselectivo de baloncesto femenil, continúa con fogueos. Nesa disminuye eventos delictivos diarios en su territorio con programa de seguridad en bici. Disidentes sitian oficinas del sindicato petrolero. Empleado de limpia, es asesinado, dice, en Cuernavaca. Y trabajador resulta decapitado en un aeropuerto de Florida. También lamentable situación. Acreditan legítima defensa a PDI, que abatió a asaltante. Autoridades cierran Garita de San Isidro por simulacro. Banxico advierte impacto en inflación. Empresarios exigen inmediata solución al desabasto de gasolina. Enfrentamiento en grupos criminales deja 24 muertos. Esto en Tamaulipas. Y Asamblea Nacional declara ilegítima la juramentación de Nicolás Maduro. Yo creo que deberían de darle la oportunidad a Nicolás Maduro de resarcir el daño en Venezuela. Y Amazon, dice Amazon, pues las acciones de Amazon no paran de subir y el mercado explota. Dice, ¿Quieres generar ingresos? Y bueno, una buena opción es Amazon. También déjenme comentarles que se está divorciando este hombre. Así es que bueno, chicas, hay que poner, dice, hacer fila. Y dice, y bueno, por lo pronto esto es todo. Pásesela bien. Mi nombre es Teresa Salazar. Estaremos informándoles sobre este desabasto de gasolina. Háganos llegar sus reportes. Y bueno, pues les envío un beso y un abrazo. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío, pues un besito ahí, un saludo a todos. Y gracias por seguirnos. Denle un retweet, un suscribirse. Y recuerden que pueden hacer donaciones, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, a través del canal de YouTube. Y nosotros les haremos llegar la información. A través de mi delegación, vidametropolitana, arroba gmail.com. Así es que bueno, nos podemos poner en contacto vía internet. Y recuerden que bueno, pues estamos haciendo historia. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso. 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 Gracias por ver el video.